Inventario 19BE30679 es una camioneta Suzuki Gran Vitara modelo 2012 color gris, presenta daño en la parte frontal Vacia rota, también los faros de nibla, la parrilla y las rejillas, la parrilla cuenta con el emblema Cofre dañado, su refuerzo de fascia doblado, también el marco radiador, la base del faro y sus bastidores El faro derecho roto, faro izquierdo, no se alcanza a ver dañado, motor aparentemente completo, cuenta con la batería Portafiltro, caja de fusibles, computadora, radiador y condensador dañados, la tolva, rota con los ventiladores Algunas mangueras están dobladas, también las líneas del aire Sus llantas desgastadas, la salpicadera rayada, también las puertas y costado Espejo completo, su parabrisas no está dañado Puertas rayadas, costado El interior sucio, vestiduras son de piel La camioneta es automática, cuenta con estéreo Cristal de la puerta, también está roto La pintura de la fascia trasera se le está botando Algunos rayones y abolleduras en las puertas del lado derecho Friantas desgastadas Espejo completo ¡Gracias!